hola buenas tardes aquí voy a hacer una ensalada miren una ensalada de papa con zanahoria y chicharro aquí está vamos a echarle poquita mayonesa aquí para revolverle y luego le echo más este digo le echo la zanahoria para que se revuelva bien esta también lleva pollo pero hoy yo no le voy a poner pollo también sin pollo está bueno y qué rico de chale la zanahoria y el chichero y ahorita le pongo más mayonesa esto es muy fácil y simple de hacer vamos a echarle el chichero más mayonesa yo la hago con pura mayonesa hay gente que le pone crema pero yo la voy a hacer con pura mayonesa vamos a ir revolviendo si me le falta este mayonesa entonces le pongo poquita crema y tengo crema esto también va a llevar jalapeños pero ya no se los voy a poner adentro porque tengo poquitos voy a comprar otro botecito porque tengo como dije poquitos y no sé si va a alcanzar tengo unos unos cortados ahí y otros enteros pero no sé cuánto es es poquito pero también se puede comer así no necesita jalapeño pero para más buena pues con jalapeño ya huele muy bonito y como dije muy fácil de hacer ok ya casi están bien lo voy a echar un poquito de sal o tal vez no le pongo porque déjenme la prueba un poquito así un pedacito de de papa y si le falta un poquitito nada más no le pensaba echar porque la mayonesa atrae pero si le va a faltar y luego las tostadas con las tostadas ya traen sal pero de todos modos si le falta hay que echarle porque si le falta aquí se siente que está muy desabrida pues con eso vamos a revolver bien y le voy a echar un poquito más de mayonesa porque esta debe de ser un poquito aguardita porque luego se se reseca un poco con esa ya si le se me reseca pues le echo todo el bote pero ya casi me lo acabé aunque no parece ese botecito es medianito nada más vamos a revolver bien como dije con pollo también está muy buena pero yo no le voy a poner pollo y lo voy a probar con unos nachos mientras porque ya me van a traer las tostadas entonces lo voy a probar con un tostito yo creo que ya está bien revuelta ahí también está rico con galletas saladas como dije la voy a probar a ver a ver como está como está la sal pues mejor dicho porque buena si está esto también es como si fueran tostadas pues entonces vamos a probarla con esto mientras me traen las tostadas porque no tengo miren que sabroso muy buena solo le falta el jalapeño aquí tengo unos pero no son suficientes les va a faltar entonces por eso necesito otro botecito pues ahí quedó una ensalada de papa quedó sabrosa miren pues hasta luego espero que la hagan está muy rica y muy fácil de hacer como dije también le pueden poner pollo si quieren pollo desmenuzado pero así también quedó muy sabrosa y ahorita que me la voy a comer con un jalapeño va a estar más buena ahí le voy a echar los pedacitos de jalapeño también nada más que como les digo tengo poquito y estoy comprando esperando otro bote y las tostadas pues hasta luego ahí quedó mi ensalada ok está rica hasta luego gracias a todos chau y chau chau Gracias.